Abuelo 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 Gustavo Gustavo ¿Qué es? Nena Decirle hola Abuela Pimpi Hola Hola Abuela Pimpi Hola Abuela Pimpi No, 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 no Mira, mira, mira Abuela Pimpi 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 Gustavo 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 Te Dani Te Te Decir Sordo Decirle Abuela 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 No, no No, no No, no Decirle Abuela 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 Ani Ani Y yo Y yo ¿Quién soy? Manano Manano Ok, decirle bye 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 Chau 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 chau